Básicamente lo que tiene que ver con todas las versiones, tenemos control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes y como decía, esto de las medidas de seguridad, los hasta 7 airbags que tienen en las versiones tope de gama, sumado al confort de marcha de esto de la suavidad del CVT, me parece que hacen el manejo más placentero todavía, desde un nivel de seguridad que entendemos es para toda la línea. En ese sentido, nuestra preocupación es el desarrollo igualitario para todas las versiones, independientemente del nivel de equipamiento interno, poder asegurar esto que ha sido distintivo, como decía, en particular para el segmento del auto compacto, del auto chico, esto de prever, o de proveer mejor dicho, lo que tiene que ver con el control de tracción y estabilidad, entendiéndolo como elementos eminentemente de seguridad. Básicamente en lo que tiene que ver con confort de marcha, bueno por supuesto un diseño absolutamente renovado, con lo cual creo que allí está el balance ideal entre desarrollo tecnológico y economía y con ello menor emisiones y demás, producto de esa optimización, es decir, una caja CVT de 7 marchas dimensionada para la potencia y el peso del área. Y quizás habíamos subitido, pero me parece que también es importante rescatarlo, que a partir de este lanzamiento del diario, pero básicamente para toda la línea de productos, a partir del mes de septiembre, estamos ampliando nuestra garantía y entonces ahora vamos a ofrecer estos 5 años o 150.000 kilómetros.